Se está desarrollando en el día de la fecha con Total Normalidad la Feria de Ciencia Escolar, como usted dijo. En esta oportunidad están participando 11 proyectos de alumnos de segundo año, tercero, cuarto y quinto. Bueno, es el área que eligieron los chicos, la verdad que es bastante amplia. Por supuesto hay de química, de física, biología, también participa en el área de sociales. Y bueno, el tema que más nos caracteriza al Poli 5 es el Poli Recicla. Así que hay varios trabajos que están hablando sobre el reciclado de materiales, por ejemplo de pilas, de aluminio, telgopor. También están enseñando a cómo hacer papel reciclado. Bueno, veo acá la huerta educativa, reciclado artístico de latas. Veo helado también. Sí, bien. Bueno, con respecto a la huerta, es un tema, es un proyecto que lo estamos llevando a cabo en la escuela a partir de este año. En este año, volver a hacer las clásicas huertas que se hacen en las escuelas, ¿no? Así que bueno, eso está a cargo de la profesora Celia Fernández, el segundo año. Y bueno, la verdad que los chicos re entusiasmados, porque bueno, ahí colaboran, por ejemplo, en el área de matemática, para hacer los cálculos de las huertas, los rectángulos. Bueno, la de biología con las plantas, la de artística, diseñando el proyecto en qué lugar de la escuela iba a funcionar. Así que bueno, están todos muy entusiasmados con este tema, ¿sí? Y bueno, sí, los chicos están haciendo helado artesanal. La verdad que es muy novedoso, como les enseña justamente que con agua fría, hielo y sal, sin necesidad de los aparatos esos que hay en la heladería, lo podemos hacer en casa. Así que la verdad que es muy interesante. Bueno, otro de los trabajos que veo por acá tiene que ver con la tabla periódica de los alimentos. Sí, la verdad que sí, eso está muy interesante, como los chicos vieron, relacionaron justamente en el área de físico-química, identificar en la tabla periódica cuáles son justamente esos elementos como el hierro, el calcio, el potasio, que más allá de estar en una simple tabla, que se tengan que memorizar los datos clásicos de clase, lo vieron relacionándolo con la biología, la química, cómo todos los alimentos tienen nutrientes que, bueno, para nuestro cuerpo y, bueno, la verdad que se vieron, pudieron hacer esa comparación, ¿no? Volcar esos conocimientos tan, por ahí, estructurados de la materia a algo tan amplio que existen en los alimentos, frutas, verduras, más que nada fueron los que... Gabriela, también nos pareció muy interesante un trabajo que están exponiendo los chicos, que tiene que ver con salud mental, si nos podés contar. Sí, la verdad que también este tema es muy interesante, desde la forma que ellos lo abordaron, porque vieron que los adolescentes, hoy por hoy, sufren mucho de depresión. Ellos hicieron mucho énfasis en ese tema de la depresión, también la salud alimenticia, sobre todo, y, bueno, hay un número que no es menos, el suicidio adolescente. La verdad que es un tema que ellos abordaron con el fin de que se pueda llegar a tener un área con profesores, profesionales, en el ámbito psicopedagógico, ¿no? Bueno, esta es la instancia escolar. La instancia que se viene, ¿cuál es y cuándo será? Sí, acá de estos trabajos, de los 11, van a salir elegidos dos trabajos que van a pasar a la instancia zonal, que se va a realizar en el mes de junio, fecha de establecer. ¿En qué lugar? Aquí en Candelaria, todavía no sabemos dónde.